Muy buenas noches. En la misma semana en que las ISAPRES anunciaron el alza de sus planes de salud, ahora está ya otra polémica. Esta vez por la decisión de la autoridad de extender por dos años el plazo a las aseguradoras de salud para que bajen sus tarifas cuando los afiliados cambian de tramo de edad. Parlamentarios de oposición están pidiendo la renuncia del superintendente. ¿Qué es la pregunta obligada para intentar resolver las dudas sobre un superintendente? Un tema que parecía zanjado hace ya varios meses, pero el ministro de salud se retiró en silencio, dejando en la incertidumbre a miles de afiliados al sistema de ISAPRES como Daniela Falcón, de 36 años. Cuando mi hija cumplió dos años fui al ISAPRES a preguntar sobre la baja del factor de riesgo que me correspondía que me bajaron el plan. Yo había leído sobre la ley nueva. Daniela se refiere a esta circular emitida por la superintendencia de salud en octubre de 2018. donde instruyó a las ISAPRES a bajar automáticamente el precio del plan cuando un niño cumple dos años o una mujer cumple los 40, porque al bajar el factor de riesgo pasan a un tramo que es más barato. Esta es una instrucción que acaba de salir, todavía hay algunos pasos más que dar y por lo tanto nosotros deberíamos esperar que esta instrucción se empiece a aplicar en un par de meses más probablemente. En octubre del año pasado, poco después de emitir la circular, el superintendente de salud explicaba a Tele13 cómo y cuándo se pondría en práctica la rebaja automática. Ya han pasado casi seis meses de esa declaración. La hija de esta joven socióloga ya había cumplido dos años. Algunos meses después fue a la ISAPRES para constatar la disminución en el precio de su plan. Y esta fue la respuesta que le dieron. Básicamente me dijeron que la resolución estaba pendiente, que si yo quería alegar tenía que ir a la superintendencia y que ellos lo que me ofrecían era cambiar el plan por uno con menos cobertura, digamos, que me saliera más barato. No hubo rebaja automática. Las ISAPRES apelaron, como lo permite la normativa, a la superintendencia de salud que a través de un comunicado señaló que da un plazo máximo de dos años para el cumplimiento de esta instrucción considerando el impacto económico para las aseguradoras privadas. Ahora la ciudadanía, sabiendo que ya no es automático y sabiendo que le ampara el derecho de tener que rebajar el precio obviamente que la gente va a tener que hacer este reclamo administrativo. Desde hace ya cinco años que estamos conversando con los distintos gobiernos que se resuelvan estos problemas, que se aplanen las tarifas por sexo y edad para que se terminen esas diferencias. Esta prórroga de 24 meses otorgada a las ISAPRES tuvo repercusiones también en el Congreso. Le pedimos la renuncia a su cargo. Está citado a la Comisión de Salud el día martes próximo a las seis de la tarde el superintendente de Salud. Pediremos que venga el ministro también. Yo voy a proponerle a la bancada de la UDI que nosotros presentemos un requerimiento ante el superintendente y el ministro de Salud de tal forma de que la automatización se haga este año y no dos años más. Mientras, la única opción para Daniela y quienes cambian de tramo etario es acudir a la ISAPRES a hacer el trámite. Como parte de la gran estafa en el fondo, porque uno tiene que perder tiempo, tiene que ir a la ISAPRES, pedir permiso en la pega. Y si no hay respuesta, la superintendencia de Salud. Para que sea aplicada la rebaja, eso no sabemos cuánto pueda demorar.